¡Chanemba, chanemba! ¿Dónde vas a ir con la fusión? ¡Bienvenidos a Jans, al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball FighterZ! Es un placer estar aquí con todos vosotros Y es que hoy ha salido Janemba, el jugador nuevo de Dragon Ball FighterZ Vamos a comentarlo, no van a haber cortes en este vídeo Va a ser todo seguido, pero antes me gustaría deciros una cosa Voy a realizar hoy un directo No sé si va a ser del evento de Janemba en el canal de Twitch O, ¿vale? O del evento, bueno, o del Dragon Ball Z Infinite World de la Play 2 en Youtube Voy a dejar en la pestaña de comunidad las preguntas Y vais a tener que ir a responder donde queréis el directo FighterZ, evento de Janemba en Twitch O Dragon Ball Z Infinite World Que puede ser una gran aventura pasándonos la historia en el canal de Youtube Bien, chicos, hoy voy a enseñaros a Janemba Va a haber un final dramático, pero aún no ha salido Gogeta Por lo tanto, el final dramático no os lo voy a poder enseñar Pero vamos a empezar con los personajes de sala, ¿vale? Janemba viene con personajes de sala También tenemos los personajes del verano Que me parecen realmente increíbles Como Goku y demás, ¿vale? Goku Mag es de primavera Son one adolescente de verano Me mola un huevo, ¿eh? Goten Super Saiyan 3 de verano Yamcha de verano Y Android 21 de verano Están bastante bien Pero hoy os voy a enseñar a Janemba Si es que lo encuentro Aquí lo tenemos Esta es la skin Como quedaría de Janemba Como estáis viendo A mí me gusta la de Goku Super Saiyan 4 Porque de GT es el personaje que más me gusta Pero tenemos varias skins Tenemos esta, ¿vale? Tenemos esta Que está bastante bien Esta Esta Que es color así verdecita Esta Esta que tiene pinta también de demonio Y la rosita Y también tenemos la de color naranja La de color así un poquito más marrón La once color albino Que le llamo yo La doce color negro Lo que está muy bien Después tenemos la versión original de Janemba Estas versiones a mí Me encantan Me parecen realmente increíbles Y Fighter Z Es un juegazo brutal Que tiene unos gráficos increíbles Pero la historia a mí no me ha acabado mucho Bueno, da igual Vamos a efectuar un par de combates con Janemba Lo voy a probar con vosotros Por primera vez Y yo creo que esto puede ser realmente brutal Voy a hacer una serie de combates Como no está Vegeta Ni está Goku ¿Vale? O sea, no está Gogeta Lo que vamos a hacer va a ser Pelear, si os parece Pelear Un 3 vs 3 ¿Vale? Y luego pelearé con Goku ¿Vale? Pero creo que no hay final dramático de Janemba Menos el que hemos visto de Gogeta Pero bueno No pasa nada Vamos a intentar pelear De la mejor forma posible Y yo voy a seleccionar Team Bad Que le digo yo, ¿vale? Team Bad Que va a ser Janemba Wu Y Freezer ¿Vale? Son mis enemigos Aquí tenemos Bueno, mis amigos Aquí tenemos las skins de Janemba Os las voy a enseñar Básicamente son casi iguales A las de El personaje de Sala Esta está bastante guapa Esta también me gusta mucho Esta también me gusta mucho La 16 también Pero yo prefiero La 1 De toda la vida Me gusta jugar con los personajes Originales ¿Bien? Y ahora Lo que vamos a hacer Es jugar con Goku Super Saiyan Con Vegeta Y deberíamos de llevar a alguien En plan Podría ir con One Místico Va, vamos a ir con One Místico Vamos a ir con One Místico ¿Dónde podemos pelear? Pues vamos a pelear En la tierra del Kaioshin Que me gusta bastante Ese mapa Luego para finalizar el vídeo Haremos un combate ¿Vale? Solo contra Goku Janemba versus Goku ¿Vale? Pero Aparentemente Lo que veo aquí de Janemba Creo que me va a resultar increíble Vamos a ver la entrada Que probablemente la habíais visto En el principio del vídeo Y puede quedar Muy Muy Bien Este pedazo De gameplay Janemba Pequeño Bu Freezer Super Saiyan Goku Super Saiyan Vegeta Y Gohan Van a enfrentar un combate Bastante Bastante épico Lo vamos a probar aquí en el canal Janemba 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 Como en la serie Gente Como en la serie Brutal ¿Eh? Goku Tiene unos gráficos Que un Shinoverse de esto Sería brutal Estamos bien No recuerdo muy bien Cómo se juega Toma Ok Lo paro Joder Está fuerte Goku Está fuerte Y yo Fuera Fuera Vale ¿Vamos con la serie? ¿Vamos a ver el Unmplotor? ¿Vamos a ver el Unmplotor? ¿Vamos a ver? ¡Vamos a ver! ¿Vamos a ver? Madre mía ¿Vamos a ver? vale mi intención es terminar con Janemba vale vale el que tú eres terminar con Janemba, gente madre mía vale he fallado me ha reventado, me ha reventado a Janemba, eh pero bueno, el final, en el combo final en el combo final en el combo final contra Goku voy a intentar tirar la ulti quiero tirar la ulti de Janemba para verla y demás porque creo que puede ser brutal y se cargó el universo los gráficos increíbles, siempre me han gustado la historia no mucho tal vez, pero los gráficos siempre me han gustado de este juego o sea, siempre me han parecido algo realmente brutales, realmente increíbles Janemba me gusta mucho como un personaje de combo bastante bastante bueno pero eso sí yo soy muy fan de Goku muy fan de Goku Kid muy fan de de todo eso que a mí me parece brutal vamos a efectuar un combate contra eh contra Goku Janemba contra Goku y vamos a ver si puedo lanzar combos bueno lo que me gustaría lanzar serían los combos vale uno límite de tiempo sin tiempo perfecto Janemba vs Goku pero quiero tirarle el ulti quiero tirarle el ulti porque creo que puede ser realmente brutal realmente increíble tirarle la ulti a lo que viene siendo Super Son Goku Janemba vs Goku Janemba vs Goku es lo mejor y estoy muy emocionado Janemba vs Goku bien chicos es muy importante que votéis el directo eh on Twitch de FighterZ o en lo que viene siendo pues bueno pues YouTube de Dragon Ball Infinite World personalmente yo quiero hacer el directo de Dragon Ball Infinite World porque quiero pasarme la historia que nunca me la pasé y creo que puede estar bastante bien al vergar en el canal de YouTube Janemba Janemba me encanta Janemba brutal Gakyu oh my god ahora la pelea es entre tu y yo toma estamos bien joder Goku vale damos ahí estamos eso es lo que quería ver eso es lo que quería ver yo en el canal welcome to Janemba to Dragon Ball FighterZ gracias chicos por estar aquí por estar en el canal recordar la votación del directo y nos vemos enseguida en el canal muchas gracias y hasta la próxima chao chao chau y chau 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 chau